El 9, Heart Startship Joy, Jockey Gabriel Bonasola, y entrenador Enrique Martín Ferro, Cabaceriza, Carucha Way, San Isidro, Criador Aras, La Viznaga. 4, Di Lopecito, Jockey Jorge Peralta, y entrenador Graciela González, Cabaceriza, Los Pingos de Todos, Azul, Criador Aras, El Paraíso. En la pista, el 1, Red Search, Jockey Rodrigo Kunz, entrenador Francisco Arcando, Cabaceriza, Estudio El Cántaro, Rosario, Criador, Señor Roberto Genovesio. Seguidamente lo hace el 3, Springdown, Jockey William Pereira, entrenador Ángel Bonito, Cabaceriza, Freddy, Río Cuarto, Criador Aras, El Paraíso. Largaron el clásico general, Viamonte. Sale rápidamente a sola delantera, el número 1, Red Search. Pequeña ventaja sobre el 3, Springdown. Más abierto, viene avanzando el side, Crisóstomo Kee, en línea con el 7, Loralex. Cerca, se arrima el 4, Di Lopecito. Pasan por la señal de marcatoria de los 600 metros. Pasa a comandar la prueba el 3, Springdown. Saca ventaja sobre el número 1, Red Search. Ha abierto, insiste el 4, Di Lopecito. Más abierto, carga el side, Crisóstomo Kee, en línea con el 7, Loralex. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Con lucha en la vanguardia, cabiza, cabiza. Una Red Search. Pequeña ventaja sobre el 3, Springdown. Ha abierto el 4, Di Lopecito. Larga tropezada del 7, Loralex. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia el 3. Va estirando la ventaja sobre el 1 y el 4. Pocos metros por el disco. Sin por es fácil, el 3, Springdown. Con apreciable ventaja sobre el 4, Di Lopecito. El 1, Red Search. Y cruzaron el disco. Se disputó el Clásico General Biamonte, Grupo 3, en la escala internacional. Para todo caballo de 3 años y más edad, con la victoria del 3, Springdown. El Saino de 3 años, hijo de Sebi Halo e Indian Springs. Entrenado por Ángel, Natividad Boneto. Fue llevado a la victoria por William Pereira y pertenece al Estud Freddy de Río Cuarto. Comenzaremos con la entrega de premios. En primer término, el señor Diego Zabaleta, miembro de la Comisión de Carreras del Hipódromo San Isidro, hará entrega del premio al propietario. En este caso, recibe la señora Silvina Lorenzoni. A continuación, el doctor Héctor Lanfranco, hará entrega del premio al criador. Recibe en nombre del Aras, el paraíso, el señor Fabián Bertola. A continuación, el señor Diego Zabaleta, hará entrega del premio al entrenador. Recibe el señor Ángel Boneto. Seguidamente, Héctor Lanfranco, hará entrega del premio al jockey. Recibe William Pereira. Y por último, el señor Diego Zabaleta, hará entrega del recuerdo fotográfico. Recibe el señor Freddy Vitorell. Freddy Vitorell. Invitamos a los ganadores, propietarios y responsables profesionales de Sprindom, ganador del Clásico General Viamonte, a posar para los medios gráficos televisivos presentes aquí en el Salón Macón. Y le damos un fuerte aplauso al ganador de la edición 2020 del Clásico General Viamonte. Continuamos de esta manera. Gracias. 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 Gracias.